¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de maquinitas. Hoy estamos en la máquina de Fruit Doctail. Hoy estamos en un reto que nos dejó Valeria Barajas. Un saludo muy grande para ella. Que nos dijo que jugáramos en esta maquinita de a 5 pesos en cada fruta. Y que dobláramos todos los premios. Ahí está, de 5 pesos cada fruta. Vamos a jugar, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si Valeria Barajas nos hace recuperar nuestras pérdidas en el video anterior. ¡Uy! Empezamos fuertes, ¿eh? Empezamos con una fresita. A ver cuánto nos da. 50. 100. ¡Uy! 150. Normalmente no arriesgaría ese premio, pero... Tenemos que doblarlo. A ver... ¡Uy! Perdimos nuestro primer premio. Y era un premio muy grande. Nos salió en la fresita la primera y lo perdimos. No, muy mal. Pero es el primero, no pasa nada. Ahí está otro. Miran, puros premios grandes nos están saliendo. A ver... Ahora sí lo ganamos. Ahora sí. Muy bien. Ahí le vamos ganando a la maquinita. Muchas gracias a Valeria Barajas que nos dejó su reto por ahí. Y unos otros más que también nos están dejando. Y próximamente los estaremos haciendo todos. Pues nos vamos empezando. Así que... Vamos a darle. A ver cómo nos va. Vamos ganando hasta ahorita. A ver... Vamos al lado derecho. Creo que lo perdimos. No, lo ganamos. Ahí está. Vamos a seguir. Es que los premios grandes son los que me dan miedo doblar. Los de 10 pesos que no pasa nada. Lo perdimos. A ver... Tenemos 500 pesos otra vez. Al menos no vamos perdiendo. Tenemos un poquito de ganancia. 20 pesos. ¿De cuánto estamos jugando cada juego? De 40 pesos me parece. 50 pesos. Uy, del lado izquierdo o derecho. Ya salieron dos derechos así que vamos por el izquierdo. Salió el derecho. Ay, ¿eso qué es? Nos volvió a dar los 50. ¿Lo puedo volver a doblar? Nos dio una segunda oportunidad. Ahora sí le ganamos. Vamos a jugar. 10 pesos. Vamos. Muy bien. En esta máquina tenemos mucha suerte, ¿eh? En la que... En la que sí nos está ganando mucho dinero es la de Guerreros Mágicos. Pero no sé si vieron el video anterior. Bueno, el video de ayer más bien. En esta ganamos mil pesos. A ver, ¿qué está pasando? A ver, doblamos el lado derecho. Están saliendo mucho los lados derechos. Se los dije. Ahí tenemos 40 pesitos más. Ahí vamos a mano, ¿eh? Ni me va ganando ni le voy ganando. Pero ahorita vamos a ganarle. Uf, casi nos sale esta. Miren, nos falta una fresita. Y nos llevamos el... 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 Bueno, de las fresitas otra vez. ¡Ay! Se me olvidó doblar ese premio. Discúlpame, Valeria. Discúlpame. Prometo que no se me va a olvidar ningún otro. Vamos a doblar este por el lado izquierdo. Muy bien, nos lo llevamos. Vamos a seguirle. Uf, puros chiquitos. Puros chiquitos. Que salgan las frutas grandes. Las figuras grandes. Miren, nos estábamos llevando casi todas las dobladas, ¿eh? A ver si ahorita que salga un premio grande también nos lo llevamos. Nos dio el doble. Pero pues 20 pesos. Vamos por el lado derecho. Y... Casi. Pero nos ganó. A ver, ¿qué pasó ahí? Segunda oportunidad. Vamos por el lado derecho otra vez. No, tenemos que ir por el izquierdo. ¡Ay! Tercer oportunidad. Por el lado derecho otra vez. Sí, ahora sí. 40 pesitos. 500 exactos tenemos. Vamos a empate. La máquina y yo. A ver. Uy, casi nos sale el otro, ¿eh? Vamos por el lado derecho. Muy bien. Están saliendo mucho el lado derecho. No sé si ya he cambiado o seguir con ese lado. 10 pesos. Doblamos. Y... Muy bien. Lo llevamos. Uy, no sé cuánto cobré. No sé si ya no lo alcancé. Es que todavía no le entiendo muy bien a la maquinita esta, ¿eh? 25 pesos. Es la primera vez que sale la manzana. Vamos a doblar. Ven, puros lados derechos están saliendo. Nos llevamos 50 pesitos. Vamos a seguirle. Yo creo que en este reto nos vamos a quedar en empate con la máquina, ¿eh? Mira, otra vez nos salieron las fresitas. A ver, vamos a ver. Sí, esta vez sí lo podemos doblar y ganamos. A ver cuánto nos da. 10. Otros 10. Uy, no, puros de 10. 180. 250 pesos. Uy, ese sí me va a doler si lo pierdo. Están saliendo muchos del lado derecho. Vamos por el lado derecho, a ver qué. Ay, ay, no. Ya lo perdimos. No, casi, casi se quedó ahí. Mira, nos dio una segunda oportunidad. Nos dio una segunda oportunidad. Uf. Vamos por el lado derecho otra vez. No te lo creo. Que lo volvimos a perder. Cayó en el mismo lugar. Y ahora sí lo perdimos todo. Ya van dos premios grandes que se nos van. No puede ser. ¿Saben qué? En los premios grandes cae a la izquierda y en los premios chiquitos cae a la derecha. Se los voy a comprobar. ¿Qué les dije? No. Esto lo tenía que haber aprendido antes. No puede ser. Ni modo, así es esto. Vamos a ver si nos vuelve a dar un premio así de grande. Hasta ahorita ya nos va ganando, ¿eh? A ver. Vamos a seguirle actuando. Puros chiquitos otra vez. Puros de a diez. A ver, a ver, a ver. Ven. Puro al lado derecho en los premios pequeños. A ver, que nos salga una frutita grande. A ver, esa es grande. Vamos al lado izquierdo. Vamos a comprobar nuestra teoría. ¡Nada! Ahora nos engañó. Y no hay segunda oportunidad. Vamos a seguirle. Ya nos va ganando. Ya tenemos doscientos y treinta pesos. A ver. Veinticinco pesos. Vamos por el lado derecho. Cae, 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 cae. Detente. No, ya la perdimos. Uf. Nada, nada. Ay, maquinita. No me decepciones. A ver, cincuenta pesitos. Vamos. Ahora vamos por el lado izquierdo. A ver, a ver. Uy, no. Ahí está. Segunda oportunidad. ¿Qué dicen? Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Vamos por el derecho. Porque aquí está el limón. Aquí está el derecho. Ahí está. Nos ganamos cien pesos. Al menos recuperamos un poquito. Solo vamos perdiendo doscientos pesitos. Vamos a continuar. Tenemos que llevarnos un premio. Aunque sea con que nos vayamos con los quinientos pesos que llegamos. Con eso me conformo. Perdimos esos veinte pesos, pero no pasa nada. Tenemos una segunda oportunidad. Vamos por el lado derecho otra vez. A ver, a ver. Ahí está, lo ganamos. Veinte pesitos. Vamos a continuar. Tenemos doscientos setenta pesos. Y casi nos cae esta. ¿Cuál es la fresa? Ya veo que tiene colores. Creo que... Vamos a continuar. Creo que la fresita que falta de salir es esta, ¿eh? Y no ha salido ni cerca de ahí. A ver, vamos a doblar esta. Vamos a doblar. Vamos a doblar. Uf, nos falló. Ni modo. Nos dio segunda oportunidad. A ver. Vamos a confiar en que el lado derecho es el bueno. Nada. Y nada de nada. Nos quedan doscientos pesos. Uf. Cincuenta pesos. Vamos a doblar. Si lo ganamos, lo volvemos a doblar. Nada. Vamos a jugar con la última tirada porque el video ya lleva diez minutos. Y vamos a... Que nos quede algo para poder hacer otro reto el día de hoy. Que nos dejó otro amigo por ahí. Veinticinco pesos. Nuestra última doblada. Izquierda o derecha. Vamos a darle a la izquierda porque casi no la hemos picado. Ahora sí la ganamos, ¿eh? No, ahora no me voy a arriesgar a volverla a doblar. Nos quedamos con doscientos pesitos. Perdimos trescientos en esta jugada. Pero bueno, ni modo. Hasta aquí se quedó el video. Muchas gracias a Valeria Barajas por dejar su reto. Recuerden que si quieren que hagamos su reto, déjenlo aquí en los comentarios y lo estaremos haciendo. No olviden suscribirse. Denle like al video. Dejen todos sus comentarios. Aquí les estamos leyendo y dando corazones. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Se me olvidó.